Los centros empiezan la semana que viene, a partir del 19, San Juan empieza mañana y los demás centros empiezan a partir del 19, 19 y 20, todos los centros, todos los centros y una vez Sí, claro, todos los centros Bueno, yo estoy de Contabilidad, es la mejor carrera, ustedes lo saben verdad porque esta carrera nos permite producir temprano y lo importante en la vida es hacer cosas, siempre hay que hacer cosas y porque hay que hacer cosas, hacemos esto para ustedes Ok, ¿cuántas empresas están participando? Ahora yo tenemos aquí 15 empresas, sobre todo firmas de auditoría Mira, tenemos a Deloy, tenemos a Pricewaterhouse, tenemos a BDO, tenemos por aquí a Grant Thornton que son las que más reclutan por el área del área Mira, FPCiembra está por aquí, La Candelaria está por allá Industria y Comercio, tenemos a Caribe Express, tenemos Cooperativas Fires Tenemos a INAP, el gobierno apoyando, la CDE también nos está apoyando Ban Reserva también nos está apoyando